Un saludito para la gente de Mar del Plata que vino a ver acá a la cumbia, amigo. La gente de Mar del Loco, se portaron tres violas, una banda que no andaba por acá. Muchísimas gracias para todos. Comisiones de Mar del Traigo, la cumbia chapa. Ah, un placer, la cumbia chapa acá. Gracias. Gracias por la cumbia, gracias por la cumbia, gracias por la cumbia, gracias. 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 Mierda, guacho, gracias por la cumbia. Gracias. Gracias. Gracias, amigo. Ustedes no saben lo que va a andar lejos, viajando todo el tiempo, dejando a la familia en su casa, pero ustedes me llenan de amor el corazón. Estoy jugando contra el mundo pero no hay una música. ¡Y el que nos salta! ¡Y el que nos salta es mejor tú lo que yo! ¡Y el que nos salta! 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 ¡Y el que nos salta!